Correos ha pedido hoy unas horas más de plazo y como decíamos al inicio del telediario, la Junta Electoral ha aceptado ampliarlo. Melania Stuber. Sí, será hasta mañana, hasta las 2 de la tarde, cuando los ciudadanos podrán dejar su papeleta en una oficina de Correos como esta. Recuerda la Junta Electoral Central que no es una decisión excepcional, que no es la primera vez que se hace, que ya se ha ampliado el plazo en otras elecciones. ¿Y por qué Correos ha pedido que se ampliase el plazo? Bueno, pues principalmente para que los ciudadanos tengan más tiempo para votar, pero sobre todo aquellas personas que pidieron que se enviase la documentación electoral a una dirección distinta a la que habían indicado inicialmente. Hasta el momento, Correos ha entregado en mano más de 2,4 millones de documentaciones electorales. Esta mañana eran unas 170.000 personas las que aún no habían recogido sus papeletas. A lo largo del día esa cifra irá bajando y recordamos que hoy más de 600 oficinas tienen abierto hasta las 10 de la noche. He apurado un poco, pero bueno, estamos todavía dentro del límite, así que... He tenido que votar al final, pero bueno, más vale tarde que nunca. No llegaba el papel, es que teníamos que recibir, entonces ya hemos llegado a tiempo, menos más. Yo llegué ayer de viaje, así que he venido hoy y he votado en un momento. De ser el último día esperaba que esto estuviese hecho un bullicio, pero no. Y hoy termina el plazo para que los españoles residentes en el extranjero puedan depositar su voto en embajadas y consulados. En Reino Unido lo han podido hacer en persona en los consulados de Londres, Edimburgo o Manchester y han tenido seis días para votar desde el pasado sábado. El plazo de los votos por correo expiró el martes.